El secretario de Salud, Álvaro Arceo Ortiz, aseguró que la campaña contra el dengue y chikungunya y ahora también contra el SICA, implementado desde el primer día de administración del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, no ha parado, sino reforzado, más aún en esta temporada de lluvias. Arceo Ortiz dijo que los recursos destinados para las acciones de prevención contra estos padecimientos producidos por vectores a través de mosquitos, están en orden sin el temor de que por falta de recurso los trabajos se vean paralizados. En esta administración el gobernador ha sido muy insistente, muy claro, en que estemos fortaleciendo realmente nuestros programas de salud pública. En el caso, por ejemplo, del dengue, el chikungunya y el SICA, pues empezamos desde la primera hora y no hemos parado y seguimos. Y se siguen haciendo toda una serie de actividades en relación al tema de la desacharización, entrar a las casas, las fumigaciones, la batización. En promedio el gobernador nos dio instrucciones y metimos 12 millones de pesos, se metieron otros 8 millones de pesos y es el recurso que tenemos ya asignado por parte de la Secretaría de Salud Federal. Y sí te puedo decir que hay mucho orden ahorita. ¡Gracias!